hola hola amiguitas bienvenidas a mi canal de más tips en esta ocasión les traigo unas lindas carpetas que tejió mi mami y créditos para ella y pues bueno esta carpeta está muy muy bonita muy hermosa y les quiero explicar cómo es que ella la hizo ella la hizo de afuera hacia adentro fue tejiendo todas las vueltas pero cerró acá en el centro vean qué bonita la hizo ahí le pongo más acercamiento vean de cualquier manera les voy a poner las fotos de todas al final para que ustedes le den acercamiento por si la quieren copiar está bastante hermosa poco no bueno regalen regalenle un like a mi mami si les agradó esta carpeta y les voy a mostrar otras y que pues casi siempre en mi canal les pongo fáciles pero bonitas y estas pues no están tan fáciles pero si están bonitas creo yo y pues bueno este es un cuadro para mantel para unirlo así todos en cuadros y quedaría el cuadrado de este triángulo se arma un cuadrado así y está hecho totalmente el proyecto para mantel vean qué bonito este cuadro este se los voy a subir en el paso a paso yo creo que en unos días ahorita estoy trabajando otro cuadro para mantel y próximamente lo subo yo creo que mañana para que no se lo pierdan igual si no están suscritas suscríbanse ya voy a estar subiendo muchos cuadros para mantel ya que veo que les agradan bastante y pues éste son florecitas está pues se ve como difícil pero no está difícil vean de cualquier manera les pongo la foto ahí adelantito y le dan acercamiento ya lo pueden ustedes copiar y ven que está bastante fácil y muy bonito y por acá traigo otra carpeta esta carpeta es de patitos pero igual está como difícil porque vean no es ni redonda ni ovalada ni cuadrada vean o sea lo tienen que ir tejiendo así como vuelta y vuelta pero dándole aumentos aquí ven le dan aumentos hasta aquí a esta dirección y luego aquí le van quitando y ya luego es la orilla alrededor también les pongo la foto para que la puedan ustedes apreciar mejor aquí adelantito y pues igual si les agradó regálenle manita arriba a mi mami vean está está linda creo y aquí tengo esta esta si está más fácil esta bonita es como balada y ya está la hizo armando primero las rueditas y luego las pegó así como en cadenas con puntos deslizados y ya por último la orilla también está media fácil no media fácil porque esto a mí sí se me complicaría bastante pero pues hay quienes si hacen de todo como mi mami pues también les dejo la foto por si les agradó la puedan copiar y pues por último una muy chiquita muy fácil miniatura esta es como para hacer juegos de seis seis carpetas de hecho si tiene las seis mi mami vean aquí hizo esta flor en el centro luego le hizo los pétalos y por último le fue tejiendo estas bolitas esto yo me imagino que si lo hacen como en color rojo pueden simular fresas o cerezas o en moraditos hay un hilo sombreado que es como este verde y lo encuentran en morado y lo pueden hacer como si fueran uvas yo digo que luciría bastante bonito o lo pueden hacer totalmente blanco el proyecto está bastante bonito también como muestra de carpeta también se los dejo aquí adelantito en fotos les dejo las fotos nos vemos en el próximo tip amiguitas el próximo tip amiguitas el próximo tip amiguitas el próximo tip amiguitas Gracias.